12 cosas que nos hacen menos atractivos. Vamos a entrenar hoy estas 12 cosas que a los seres humanos nos empeoran a nivel de atracción, magnetismo, carisma y vas a ver que no es tanto el aspecto físico, es mucho más, es la actitud, es la forma de vivir la vida, de mirar la propia realidad, es tu mentalidad. Vamos a entrenar algo muy importante porque nos va a servir para elevar nuestra autoestima y por qué no, para inspirar, para que las demás personas quieran estar con nosotros porque mantenemos una actitud positiva, porque miramos la vida de una manera optimista. Es muy importante que podamos contribuir hacia las demás personas siendo esa persona con la que te gusta quedar, convertirnos nosotros en esa persona con la que nos gusta mantener una relación, salir, divertirnos, hablar, conversar, intercambiar opiniones. En definitiva un entrenamiento de puro poder personal, quédate hasta el final porque te aseguro que te va a ayudar muchísimo. Mi nombre es Luis Garre, autor de las dos trilogías La disidencia de los despiertos y eres alfa y omega, el sistema de creencias basado en la verdadera espiritualidad que ya transforma la vida de miles de personas alrededor de todo el planeta. Comenzamos ya, antes de hacerlo quiero pedirte que te suscribas a mi canal en youtube, que activen la campana de las notificaciones para no perderte ninguno de los 7 entrenamientos que hacemos todas las semanas. Ahora sí, comenzamos. ¿Qué es lo que nos hace menos atractivos a los seres humanos? Hay muchas maneras de aumentar nuestro atractivo, nuestro carisma, nuestro magnetismo y también de disminuirlo. Así que hoy vamos a analizar estas 12 cosas que nos hacen menos atractivos y vas a ver que no estamos hablando solamente de los rasgos físicos. Comenzamos, la primera, la falta de buena calidad de descanso nocturno, es decir, la falta de buena calidad del sueño y esto repercuta a nivel físico, cierto, empezamos por la parte física y es así, la persona que no descansa las horas suficientes, que trasnocha, que no lleva una regularidad, una rutina, unos hábitos saludables se le nota a nivel físico. Vas a ver que sus párpados están caídos, que tiene ojeras, que los ojos los lleva, siempre los tiene rojos, que la piel, se nota también en la salud del ser humano en el color de la piel, es una piel pálida, incluso hay más arrugas en cuanto a la edad que tiene, está más demacrada y esto sucede por no descansar las horas adecuadas y le ocurre a muchas personas también, yo lo he comprobado de primera mano, que trabajan en horarios nocturnos, los ves como más envejecidos y es que nos envejece el hecho de no descansar, pues cuando debemos de hacerlo todos los seres humanos, que es por la noche, de forma natural. Así que la falta de una buena calidad del sueño repercute y nos hace menos atractivos, pero no solamente a nivel físico, también nos cambia el carácter, nos cambia la actitud, nos cambia el estado anímico, las personas que tienen por ejemplo estos hábitos de trabajo nocturno o que llevan una vida totalmente desordenada y no son regulares a la hora de dormir las horas adecuadas e irse a descansar cuando deberían de hacerlo, su actitud se ve mermada y son personas pues con una mente más nublada, con una actitud más negativa, con un estado anímico más bajo, eso sucede, es así, nos cambia el humor, nos cambia el estado de ánimo, el hecho de no mantener hábitos de vida saludables en cuanto al descanso nocturno. Siguiente, la segunda, ser mezquino, la persona mezquina es aquella que es ruin, que trata de perjudicar a otros, no tiene empatía, en definitiva lo que podríamos denominar una mala persona, bueno pues las malas personas también se ven en sus expresiones, en las facciones de la cara, se les endurece mucho más la cara, incluso en la mirada se nota cuando tenemos delante de nosotros a una mala persona y esto cada vez lo intuimos más los seres humanos, a nivel energético lo podemos ver y se sabe, siempre se ha dicho que la cara es el espejo del alma, la mirada es el espejo del alma y es verdad, por eso cuando una persona actúa con maldad se le ve en sus expresiones y nos podemos dar cuenta y por supuesto es mucho menos atractiva que aquella persona que va con la honestidad, que no quiere perjudicar a nadie, que mantiene una actitud positiva, alegre, que tiene sentido del humor, ahí también podemos ver reflejado en el semblante a cada persona, que hay dentro de cada ser humano se ve reflejado fuera. La siguiente, el lenguaje corporal, el lenguaje corporal contraído, en este caso eso es lo que nos resta atractivo, cuando una persona no confía en ella misma, mantiene una autoestima baja, va a ir por la vida con un lenguaje corporal contraído, eso significa con la mirada hacia el suelo, la cabeza baja, los hombros hacia abajo, no va a ir como debe de ir con esa postura de seguridad, de confianza que es tan importante y eso a los seres humanos nos resta atractivo porque se acaba transmitiendo y de alguna manera nuestro instinto de supervivencia hace que cuando vemos una persona que no es segura de sí misma no genere ese carisma, ese magnetismo que produce lo contrario, una persona que va por la vida con seguridad y que en su lenguaje corporal lo podemos identificar rápidamente. Así que también es muy importante tener en cuenta el lenguaje corporal porque es muchísimo más importante en nuestra postura, nuestros gestos que vienen de lo inconsciente que lo que decimos, es mucho más importante nuestra forma de estar, gesticular, expresarnos, lenguaje corporal, dice mucho de nosotros. La siguiente, en este caso el estrés, el estrés nos resta atractivo. Cuando hay un exceso de cortisol que es la hormona del estrés en el ser humano se ve reflejado también a nivel físico y hay como un envejecimiento también, hay como una demacración, la persona tiene el aspecto demacrado en la cara y sucede y yo lo he comprobado en mi propia experiencia hace más de 14 años cuando pasé por la ansiedad me daba cuenta mirándome al espejo del problema en el que me encontraba, sobre todo en esos momentos más críticos del estrés y la ansiedad. Somos menos atractivas porque se ve reflejado lo que hay en nuestro interior y si en nuestro interior hay emociones negativas que están sosteniéndose, ahí es donde se ve reflejado en nuestro aspecto físico y perdemos mucho atractivo. Siguiente, la número 5, la felicidad artificial. Aquellas personas que quieren aparentar que están siempre bien, que están siempre felices aunque no es verdad. Esa falsa felicidad, superficialidad, eso hace perder atractivo a cualquier persona. ¿Por qué? Pues porque lo acabamos descubriendo, se acaba viendo. Donde hay falta de honestidad y de sinceridad se transmite, es que no se puede ocultar. Por eso si hay algo que nos hace atractivos a los seres humanos es la autenticidad, es ir con la verdad por delante. Eso sí que genera magnetismo, eso sí que genera carisma y son con las personas con las que queremos estar cerca y relacionarnos. Así que muy importante no aparentar esa felicidad artificial que por ejemplo vemos tanto en las redes sociales con esas supuestas vidas perfectas que es bastante ridículo de ver y que no hay nadie que se pueda creer eso o muy pocos. Así que muy importante la felicidad artificial nos recta, en este caso atractivo. La siguiente, la falta de sentido del humor. Una persona que siempre está enfadada, que siempre está seria, que no tiene sentido del humor, que dices gastas alguna broma y se cree que te has reído de él o de ella. Eso recta atractivo a cualquier ser humano y de hecho de lo que más nos va a sumar en atractivo y en carisma es mantener un sentido del humor, de ser capaces de reírnos lo primero de nosotros mismos y también de lo que ocurre, de la vida en general, no tomarnos tan en serio todo, eso nos hace mucho más atractivos. La siguiente, ser perezoso y flojo. Eso no le gusta a nadie. Cuando tenemos una persona delante perezosa, que le cuesta hacer las cosas, que no tiene fuerza de voluntad, que es muy floja, que se ahoga en un vaso de agua, eso es todo lo anti atractivo que te puedas imaginar. Así que si queremos ser más atractivos, pues tenemos que ser personas proactivas, venirnos arriba con capacidad de superación, con constancia, con resiliencia. Eso es lo que gusta en los seres humanos. Esta es la verdad, no lo he inventado yo, pero es como funciona la psicología del ser humano. La siguiente, la falta de honestidad. Volvemos a lo mismo. Cuando una persona no está siendo honesta, se le ve venir, se le intuye, lo transmite. Así que la falta de honestidad nos resta atractivo. Te puede funcionar un tiempo, pero luego va a caerse como un castillo de naipes. Así que si quieres ser una persona que atraiga y luego quieres influir positivamente a otras, inspirar a otras personas de manera positiva, pues sé una persona honesta. Es lo mejor que puedes hacer. La siguiente, fumar y beber. Eso no le gusta a nadie ya hoy en día. La persona que fuma, la persona que bebe, al final sabe lo que ocurre. Y es que está impregnada de todas esas sustancias, el olor, el tacto, todo el aspecto físico, el pelo, la piel, se nota en todo. Y por supuesto, recta, totalmente atractivo a cualquier persona que fuma y bebe demasiado. Es así. La siguiente, la número 10, la falta de humildad. Que la persona arrogante, soberbia, que se cree superior a otros, no hay nada que pueda restar más atractivo que eso. De hecho, la humildad que se encuentra siempre en las personas más grandes, más sabias, es lo que realmente enamora y atrae a otras personas. Así que muy importante, la humildad tiene que estar siempre con nosotros. Muy importante. La número 11, mostrar necesidad. Si hay algo que va a rechazar el ser humano, es otra persona que va desde la necesidad y ocurre en cualquier situación de la vida. Si tú vas a vender, por ejemplo, con un negocio, un producto, desde la necesidad y se te nota esa necesidad, vas a ser rechazado. Si tú vas a salir y quieres conocer a alguien y se te nota que vas desde la necesidad, esa persona te va a rechazar de manera instintiva porque no nos gusta esa forma de actuar desde la necesidad. Porque directamente, instintivamente, ya nos dice que esa persona, si va desesperada, es porque tiene muy pocas... Nadie realmente quiere estar con ella y por ahí va con esa necesidad. Así que es muy importante no mostrar necesidad ni siquiera cuando la tengas de verdad. Es muy importante aparentar. La apariencia también es fundamental en la vida. Aparentar que no tienes necesidad y luego poco a poco ir ganándote tu propia seguridad, tu propia confianza conforme vaya mejorando tu vida, tu resultado. Pero las apariencias también son importantes, sobre todo cuando queremos conseguir, cuando estamos en el emprendimiento, queremos mejorar nuestra vida o queremos mejorar nuestras relaciones. Nunca vayamos desde la necesidad. Es fundamental. Y poco a poco así vamos a ir construyendo una seguridad, una mayor autoestima en nosotros mismos. Y la última, no ser nosotros mismos. Si hay algo que resta atractivo a cualquier persona es no ser ella misma. Tratar de complacer a los demás, tratar de agradar continuamente a las personas que tienes al lado. Eso te resta todo el atractivo. Siempre te digo que lo más valioso que hemos venido a aportar a este mundo y a las demás personas es nuestra autenticidad. La parte más original de nosotros mismos. Eso que solamente podemos mostrar y ofrecer nosotros porque nadie más lo tiene. Ese es el mayor tesoro que has venido a mostrar. Así que sé tú mismo porque es la mejor forma de ganar respeto, carisma, confianza, atractivo también. Y ve con la verdad por delante. Eso va a hacer que tu vida vaya sobre ruedas. De verdad, te lo aseguro. Espero que te haya aportado este entrenamiento. Suscríbete a mi canal en YouTube. Mañana vengo con más contenido. Vente a mi nueva lista de correo. Debajo de este libro, debajo de este vídeo tienes un enlace a mi nueva newsletter donde estoy enviando un email diario a todos los suscriptores. Ya son miles los que estáis allí en la lista de correo que eleva a vuestra vibración. Lo sabéis. Todos los que abrís cada día el correo electrónico está elevando vuestra vibración. Ese correo, ese mensaje está reprogramando vuestra mente. Es un contenido exclusivo que no comparto en ningún otro lugar. Así que suscríbete a mi lista de correo si quieres recibir ese email todos los días para mejorar tu vida y para tener un sistema de creencias que te permita lograr todo lo que quieres lograr aquí en esta realidad. Y si quieres entrenar conmigo la obra completa, la tienes en las dos trilogías La Disidencia de los Despiertos, Eries y Eneres, Alfa y Omega. Debajo del vídeo tienes un enlace a mi página web para que puedas adquirir las dos trilogías. Yo te las voy a enviar, estés donde estés en cualquier país del mundo. Otra opción es entrenar junto a mí directamente la mentoría privada. Vamos a estar juntos aproximadamente mes y medio a dos meses entrenando de forma totalmente personalizada y en base a los objetivos concretos que tú quieras lograr. Salir de cualquier estado emocional negativo como el estrés, la ansiedad o la depresión. Romper con las creencias limitantes y los miedos mentales que te están impidiendo vivir la vida que tú quieres vivir. Eso se logra dentro de la mentoría y no son milagros, son cambios de creencias que estamos consiguiendo dentro de ese entrenamiento. Vas a mejorar tu salud física y mental, vas a crecer espiritualmente, vas a mejorar tu economía y tus relaciones porque entrenamos todas esas áreas dentro de la mentoría privada. Esa es una opción. También acabo de abrir una nueva mentoría donde enseño cómo crear una marca personal, un negocio 100% digital como creador de contenido. Exactamente igual que lo que yo hago se puede hacer, yo lo he logrado, se puede vivir de lo que más te gusta y además vivir muy bien donde tú quieras sin atarte a nada ni a nadie físicamente a través de la gran oportunidad que hoy tenemos en las redes sociales, sobre todo en internet y en la nueva tecnología. Así que te enseño la mentalidad, el paso a paso, la estrategia para convertirte en un creador de contenido, tener productos como mentorías, libros, formaciones, cursos, todo eso lo estoy enseñando ya con una marca personal sólida, consistente, exitosa y vivir de ella. Así que esa es otra oportunidad. Revisa debajo del vídeo en mi página web todos los productos, todos los servicios. Otra opción es venirte a mi escuela que también hago mentorías grupales en directo todos los meses, son masterclass, muy interesante el contenido que hay allí en un grupo privado. También te puedes venir para avanzar más en todo este conocimiento. Tienes también mis formaciones 100% online, una de ellas se llama hackeando las emociones negativas, la mejor herramienta de autogestión emocional. Yo siempre digo que si dominas tus emociones, dominas tu vida y aquí tienes una formación 100% online también dentro de la web y la otra hackeando el sistema de control matriz. Aquí te explico cómo funciona este mundo, este sistema en el que vivimos a nivel social, económico, político y también religioso y por supuesto cómo se hackea, cómo se crea una realidad distinta a la que están viviendo la mayoría de las personas. Se puede hacer, ahí te lo explico absolutamente todo. Revisa en mi web todos los productos, todos los servicios, elige lo que más te conviene, lo que más te interesa, con lo que tú quieres crecer en tu vida y mañana nos vemos en otro nuevo entrenamiento. Que pases un feliz día, gracias de todo corazón por seguir avanzando, creciendo y mejorando tu vida en mayor consistencia, en mayor conciencia y recuerda, no se trata de salvar el mundo, se trata de salvarte tú y salvarás el mundo. Mi alma saluda a tu alma.